Si no van a delinquir, si no van a utilizar una inmunidad para cometer delitos, ¿de qué tienen miedo? Hoy nos independizaremos de ese escudo. Nos van a matar periodistas. Señor Presidente. Está haciendo la palabra un parlamentario, por favor, apague su micro. Continúe, Codita. Señor Presidente. Señor Presidente. Continúe. Hay un señor parlamentario ahí que justamente acaba de cometer un delito, un delito de difamación y que no tiene los pantalones para identificarse. Es un vil cobarde, un sinvergüenza inmiserable que no tiene los pantalones para identificarse o para decirle esa mentira en la cara. Lo reto yo a que se identifique y me lo oiga y discute conmigo sobre eso.